La Federación ha creado armamento espacial por ingeniería inversa de los restos de lo vivo. ¿Cuánto tardará en estar operativo? Es confuso. Nora tiene en Colorado Springs los datos recuperados. El Secretario de Defensa quiere que conformen el personal. A Kegan, voy a mandar a Colorado Springs. Nos reuniremos en el piso franco de Las Vegas a las 12.00 de mañana. ¡Hola chicos y chicas! Estamos en un nuevo capítulo de Cala Duticos, capítulo 14. Y bueno, pues ya sabemos qué es lo que está pasando. Están haciendo un satélite igual que el que lanzaron al principio del juego de Odín. Y bueno, pues quieren destruir todo con él, ¿no? Ya que con Odín no lo verán conseguir. Así que preparen su equipo antes de dormir. Ok, estamos en la 8 y 9. Y tenemos que unirnos en 6 horas. Aquí hay algo que no encajan. La seguridad funciona. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que ya nos pillaron, o sea... ¿Ese será Rock? Vale, son las 9 horas. Ya ha pasado casi media hora. 9.34. Nos están llevando hacia alguna zona, no lo sé. Creo que esto tendrá algo que ver con Rock. La 11 de la mañana. Supongo que si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú. Ok, estamos con Rock. ¿Está despierto? Bien. Es bonito volver a tener a la familia junta, ¿eh? Guau. Solo nos falta nuestro amigo silencioso. Ya sabe que no pienso decir una mierda. ¿No? Ya veremos si lo hago cambiar de opinión. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de perreco! Calma, chico. Aún no he empezado con usted. Logan, mírame. ¡Mírame, hijo! Muy bien. Mírelo. Eso es. Que vea cuánto dolor le está provocando. Lo curioso de su padre... ...es que deja morir a sus hombres para salvarse. ¡Mierda, Rock! Esto es entre nosotros dos. ¡Deje fuera a mis chicos! Está hablando con un superior teniente. Muestre algo de disciplina. Nunca fue uno de nosotros. Usted no es un ghost. Eso es solo porque soy mejor que ustedes. Y siempre he sido mucho mejor. Pero usted... ...se considera un ghost. Usted no es nada. No, 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 no. ¿Nunca le enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? ¿Podrían dispararse? ¡Mierda! ¡Joder, Dios! ¡Un poco más! ¡Hacia allá! ¡Vamos! ¡Mierda, Dios! ¡Basta! ¡Apunte! ¡Apá! ¡Papá! 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 ¡Logan! 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 ¡Es muy famoso, chico! ¡Me gusta! ¡Arriesga la vida para proteger a su capitán! ¡Podría aprender algo de él, Elías! ¡Es mi hijo! ¡Bien! ¡Pues ahora él podrá verlo morir! ¡Joder! ¡No! ¡Papá! ¡Logan se ha matado! ¡Me está oyendo! ¡Lo voy a matar! ¡Cabrón, lo mataré! ¡Joder, qué imaginas! ¡Puta! ¡Puta! ¡Estoy orgulloso de ti, Logan! ¡Todo va a salir! ¡Bien! ¡Buah! ¡Oh! ¡Tiene razón, Elías! ¡No soy un ghost! ¡Soy el hombre que les da caza! ¡Y los manda al otro barrio! ¡Las doce de la mañana, chicos! ¡Ha sido impactante estas imágenes que acabamos de ver! ¡No sé si me sale el copyright! ¡Pero bueno! ¡Va a matar a nuestro hermano! ¡Wow! ¡Has sido una bala! ¡De un franco tirador! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la arma! ¡Encargamos esos siluquichis! ¡Hay esos siluquichis! ¡Vamos otra arma! ¡Qué... ¡Qué mierda! ¡Alma es esta! Ok, ¿estábamos donde mismo estábamos antes? Ok, ¿qué es esto? Ok, vamos Vamos a ver cómo dispara esto Vale, tiene buena pinta Es nuestra mejor posibilidad de salir de aquí ¡Shh! Un ruido tras la puerta Acabemos esto rápido ¡Despejado! ¡Ikehan! Está de camino Vale, me parece con miedo Pondremos tierra de por medio entre ellos y nosotros Parece que nos han oído Nos envían a más hombres ¿Dónde se encuentran? Voy a la cocina ¿Por qué? Casi he llegado Será mejor que busque dónde esconderse Se le acercan muchos tipos ¿Cuántos? Demasiados ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Vamos! Me he quedado con la mañana ¡Mierda! ¡Mierda! Me voy a poner a mí ¡Mierda! ¡Levántelo! ¡Escóndase aquí! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Agáchese! ¡Vamos a la cocina! ¡Nácido! ¡Shh! ¡El ruido venía de ahí! ¡Revisen las esquinas! ¡No dejen nada a la suerte! ¡Rodrigo! ¡Mira ahí! ¡Ahora mismo! ¡Mierda! 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 ¿Qué esperamos? ¡Seguro que habrá más! ¡Vamos agachados! ¡No pasa a tu primero que está herido! ¡Y así lo cubro! Vale, está todo lleno ¡Mierda! ¡Mierda por ahí hay jugas, chicos! ¡Y por ahí abajo! ¡Estamos como en un maceo, chicos! O algo así Sí, un museo de Egipto Tendremos que matarlos Tengo que ir a poner una bomba ¡No, no tengo ganada! ¡Qué mal! Yo he cambiado el arma nada más fuera Porque esto de aquí la verdad es que Mira, veis Porque esta también me ha munició Bastante rápido y me gusta Vale O sea, solamente tengo tres balas De mierda ¡Uy, carajo! Creo que voy a hacer la kamikaze Me voy a ir para abajo ¿Vale? ¿Puedo conseguir un arma buena? ¿Qué sí? Vale, sí tendrá un arma buena Imagino Voy a coger la mierda esta Ahí va Cambiamos de arma Ok, perfecto Lo tiro para aquí Vale Este es nuestro colega También Voy a cargar a tu colega ahora Este arma tampoco me gusta Voy a ver si puedo elegir otra Porque no No me está gustando nada Vamos a ver esta cómo es Vale, esta tiene buena pinta Lo cargamos Vale, sí, esta tiene buena pinta Aunque a la distancia Dejo mucho que desear Pero bueno Vamos a avanzar Nos pegamos Estamos como en un ¿Dónde estamos, chicos? Estos no son museos Es como un casino ¿Qué? ¿Dónde está Rainy? Se formó enseguida un caos No lo veo desde que recobré el conocimiento Vale Ahí vamos, chicos Estamos como en un hotel La verdad es que no sé dónde estamos Porque hay distintas zonas Como veis, esto parece como un hotel Mierda Las labirinógenas Las labirinógenas Las labirinógenas Las labirinógenas por todas partes, chicos Yo creo que nos están metiendo una trampa Pero mortal, vamos Porque la verdad es que Wow Nos están llevando para el sitio Vale, Kika ya acabo de meter Qué carajazo Vamos a ver qué pasa ahora Mira, por ahí hay enemigos, chicos Mira, está Riley Mierda Mierda, me he disparado Grabele, colega Obvio que lo puedo llevar Obvio que lo puedo llevar Ok, está ya Ok, está ya Ok, Riley, te voy a dejar ahí ¿No puedo dejarlo en el suelo? No puedo No puedo esperar a que ellos Vale, sí, sí, aquí Así que lo puedo dejarlo Vale Y aquí tiene que comer zonas Porque al final no vamos a avanzar nunca Ok Ok Ok, vamos a por Riley Vamos, pero maten, chicos Ok, ya está en realidad Voy a volver a dejar a Riley Por ahí Vamos, vamos a recoger a Riley Y nos regamos Vamos, pero vamos, chicos Ok, tenemos que dejarlo por aquí No podemos avanzar hasta que Hacemos todos estos suflados Vámonos, ya está en realidad Vámonos, ya está en realidad Vale, vamos Uh, bomba Vamos, Riley Vamos a extraer un poquito A que hagan hueco por ahí Pero no, se ve que no están matando a nada Vale, pero aquí mis colegas Parece que no hacen nada O no, se vea que hay que matar a los primos No, 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 no Vamos, pues no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no hay hambre Vale, son mis amigos Bomba Ok, todos los de nuestros amigos Seguimos avanzando por aquí chicos Y ya viene un transporte para nosotros Y creo que ya vamos a terminar esta fase Vamos a ver qué es lo que sucede Bueno, sí chicos Ya nos vemos en el próximo capítulo de Call of Duty Ghost